Y había una presencia tan gloriosa, tan preciosa esta mañana en mi carro, que yo tuve que pararme a adorar al Señor. Y así mismo le dije al Señor en esta mañana, llena este lugar de tu presencia, llena mi carro de tu presencia. Aleluya, el Espíritu Santo intercedió conmigo ahí por nuestros hijos. Así yo oro al Señor también por tus hijos en esta mañana. Que es el Espíritu Santo guardando tus hijos en las escuelas, en los trabajos, en otros países, donde quiera que yo esté. Que la presencia del Señor sea con ellos. Que el ángel de Jehová esté guardándolo, esté cubriéndolo de cualquier malicia que el enemigo quiera levantar en contra de ellos. Aleluya. Cualquier accidente que vaya, Dios mío, poner el enemigo sobre ellos, sobre tus hijos. A lo mejor tus hijos se están guiando, se están manejando algún carro. Señor, intercedemos por tus hijos ahora en el nombre de Jesús. Oh, gloria, oh, gloria. Así como el Señor me puso a interceder a mí por los míos. Intercedo ahora contigo por tus hijos. Oh, recibe toda gloria, Señor. Guárdalo, Dios mío, esos hijos de tus hijas en las escuelas. Guárdalo, Señor, cubre, lo líbralo del mal. Que ningún mal le toque. Te lo pido, Señor, guárdalo. Guárdalo, los hijos de tus hijas, Padre, para tu gloria. Para tu gloria y tu honra, Señor. Tú eres milagroso, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Dile, Señor, llena mi casa de tu presencia. Llena mi casa de tu presencia. Aleluya. Llena mi casa de tu presencia. Díselo ahí. Oh, dile, yo creo en ti, Señor. Y yo sé lo que tú vas a hacer en mí, en mi matrimonio. Yo creo en ti, Señor. Díselo ahí. Dile, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Cada uno de mis seguidores, Dios mío, están en tus manos. Obra milagros en ellos para tu gloria y tu honra. Obra milagros, Dios mío. Oh, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Dile, Señor, yo te voy a dar la gloria. Yo te voy a dar la gloria. Yo voy a adorar. Yo voy a adorarte con mi esposo. Yo voy a adorarte con mis hijos. Obra milagros en mi esposo, Señor. Oh, la gloria es de Él. No es de hombre. Precioso. Oh, precioso, precioso, precioso. Oh, es que nada ni nadie merece la gloria. Solo Él. Toda la gloria. Toda la gloria es tuya, papá. Toda la gloria es tuya, rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Dile, Señor, la gloria es tuya de ese milagro. Ese milagro. Aleluya. Ese milagro lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Jocelyn de Rosario. Amén. Caroline, amén. Declaramos esos milagros. Declaramos esos milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Ese empleo en el nombre del Señor Jesús. La peque. Amén, aleluya. Yo creo en ti, Señor. Y sé lo que vas a hacer en mí. Aleluya. Aleluya. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Oh, yo sé que tú lo vas a hacer en mi esposo. Yo sé que tú lo vas a hacer conmigo. Yo sé que tú lo vas a hacer en mi casa. Aleluya. Y te daré la gloria. Díselo ahí, díselo. Aleluya. Pero no lo digas por decirlo. Tienes que decirlo y hacerlo. Darle la gloria a Él. Aleluya. Aleluya. Al anexio oro al Señor. Padre, újese vientre en el nombre de Jesús. Úngelo, Padre, ahora para tu gloria y tu honra. Señor, que ese sangrado se detenga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo envío la palabra, Señor. Envió la palabra sobre ella. Ahora en el nombre de Jesús. Gemeli, ponte la mano, tócate y recibe el milagro. Ahí, declara sobre tu vientre. Hay poder en tu boca. Declara milagro. Aleluya. Que ese sangrado se detenga ahora en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús se detiene ese sangrado. Oh, recibe toda gloria, Señor. Recibe toda gloria, Rey. La gloria es de Él. Aleluya. Cuando tengas el milagro, no te olvides. No te olvides de eso. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Y siempre será para Él. No te olvides de eso. Aleluya. Ahora, una vez más se lo digo. Hay muchas personas que no son agradecidas. Yo espero que tú que estás ahí en esta mañana no seas de esa persona. Sino que tú seas agradecida. Y que tú te comprometas con el Padre. Que le digas, Padre, yo hago un pacto contigo hoy. Yo hago un pacto contigo hoy. Con tu papá. Escúchame bien. No conmigo. Con tu papá. De que le vas a agradecer mientras tú viva. Por ese milagro que Él va a hacer en tu casa. Aunque todavía no lo has visto, el milagro. Pero desde ya tú haces el pacto. Pero tú cumples con ese pacto. Escúchame bien. Tienes que cumplirle. Porque dice su palabra. Es mejor no prometer. Escucha bien. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Recuerda, Dios no se olvida de esa promesa que le hiciste. Si le hiciste alguna promesa al Señor, tienes que cumplirla. Tienes que cumplirla. Escúchame bien. El que tenga oído, que oiga. Si le hiciste una promesa al Señor, debes de cumplirla. Escúchame bien. Todo lo que está aquí es preparado para ti, Señor. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti. Haz un pacto ahí con Él y dile, Señor, mi vida es para ti. Yo te voy a adorar mientras viva. Mi hijo, cuando me lo des, te va a adorar. Mi hija, te va a adorar. Mi esposo, te va a adorar. Cuando ese matrimonio se restaure, Señor, yo no me voy a apartar de tus caminos. Y Él y yo vamos a ir a adorarlo. Decláralo. Decláralo. Oh, Rosalba. Oramos para que el Señor esté abriendo puertas. Y puedas conseguir ese trabajo. Tú y tu esposo. Sí, Señor, mi corazón está dispuesto. Oh, mi corazón está dispuesto, Señor. Aquí está mi corazón. Tú me preparo para ti, oh, Rey. Dine ahí, dime ahí, mi amado. Amado. Y todo lo que ves, te he preparado para ti. Aleluya. Así es, Stephanie. Stephanie está hablando ya. Cuando me des mi bendición, no te abandonaré. Amén. Aleluya. Así se hace. Amén, Yoselis. Oh. Amén, Pau. Adoren ahí al Señor. Adoren al Señor. Amén, Wanda. Oh, Gloria. Aleluya. Tu presencia vale mucho más. Sí, Señor. Quiero estar contigo una y otra, otra y otra vez. No me importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Así es, la presencia del Señor vale mucho más. Vale mucho más. Aleluya. Si tienes que sacrificar algunas cosas, sacrifícala. Aleluya. Pero no dejes de adorar al Señor. No dejes de estar en su presencia. No importa lo que cueste. Todo es vanidad. Todo es vanidad aquí en la tierra. Gracias por ese regalo. Tú buscas del Señor y Él se va a encargar de lo tuyo. Tú buscas su presencia y Él se encarga de tu familia. Aleluya. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, oh, serán añadidas. Oh, serán añadidas, dice su palabra. Ahora, buscar la presencia del Señor primero. Oh, mi amado. Aleluya. Aleluya. Adórale ahí. Dile, Señor, Tú eres mi amado. Tú eres mi amado. Tú eres mi amado, Señor. Díselo ahí. Tú eres mi amado, Rey. Habla ahí con tu Padre. Habla con tu Padre. Oh, mi vida he preparado para ti, Señor. Yo te voy a servir. No importa lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una, una y otra vez y otra vez. Tú no importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Eres maravilloso, dice Wanda. Eres mi amado. Eres mi amado, dice Stephanie también. Pau, amén, Pau. Así es. No hay nada imposible para el Señor. No me importa lo que cueste. Su presencia vale mucho más. Tu presencia vale mucho más. Aleluya. Gracias, Señor, porque Tú tocó las vidas en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, oh, Rey. ¿Hay alguna persona nueva ahí? Estamos adorando al Señor en esta mañana. Si te quieres unir, adora ahí al Señor. Sin importar de qué iglesia sea, ¿ok? Sin importar que no vayas a ninguna iglesia. Adora al Señor ahí. Adórale. Y dale gracias al Señor por ese milagro que va a hacer en tu casa, que va a hacer en tu vida. Aleluya. Bendiciones, Sabrina. Agradece al Señor. Agradece al Señor por ese milagro que vas a ver. Daris, agradece al Señor. La peque. Agradece al Señor. Aleluya. Te llamaban seca, pero vas a reverdecer. Aleluya. Vas a reverdecer en el nombre de Jesús, mujer. Aleluya. Me llamaron tierra seca. Sí. Sí, Señor. Aleluya. Tú vas a producir. Vas a producir. Y con mi alma quebrantada, a la luta me dirigí. Sí, Señor. Ahí está la diferencia. Aleluya. El orar por orar y el tú quebrantar tu alma delante de la presencia del Señor. Es muy diferente. Gracias, Valeria Herrera, por esa rosa. Que Dios te multiplique, mi amor. Aleluya. Lo que se murió. Lo que el enemigo destruyó. Destruyó. Va a reverdecer. Oh, Loida. No creo que ese matrimonio se restaure. Ah, pues tú dudas de Dios. No dudes de Dios. Porque no hay nada imposible para Él. Aleluya. Cuando no hay nada, Él lo multiplica. Aleluya. Cuando no hay nada, Él lo multiplica. Así que ya tú puedes saber. Tú necesitas un número para poder multiplicarlo. Dios no necesita nada. Donde hay cero, Dios lo multiplica. Aleluya. En el altar reverdeció. Tu matrimonio reverdecerá, créeme. Tu vientre reverdecerá. Adora al Señor ahí, adóralo, créelo. Escúchame bien. Si tú estás orando por ese matrimonio, para que Dios lo restaure. Aleluya. Dios va a obrar. Algo Dios hará a tu favor, algo Dios va a hacer. No me verás salir. Algo Dios hará a mi favor. Algo Dios hará a tu favor, mujer. Algo Dios hará a tu favor, a favor de tu familia, Valeria. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Aleluya, 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 aleluya. Oh, algo Dios hará. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Algo Dios hará en mi casa. Declara, 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 declara ahí, mujer. Oh, algo Dios hará en esos hogares. Aleluya. Algo Dios hará en ti que estás creyendo. Aleluya. En esta mañana. Algo Dios hará en tu matrimonio. Oh, algo Dios hará en ese ministerio. Algo Dios hará en tu vida espiritual. Aleluya. Tienes tiempo que no sientes la presencia del Señor. Conquista la presencia del Señor en esta mañana. Dios va a hacer algo en tu casa, mujer. Recuerda, hay poder en tu boca. Declara. Oh, resucitará lo que estaba muerto. Recuerda, eres luz, eres luz, eres luz. Eres luz en tu casa, eres luz en tu familia. Oh, gloria. Aleluya. Carolina dice, aunque mi esposo se haya ido. Claro que sí, aunque tu esposo se haya ido. Dios puede restaurar ese matrimonio. Conozco muchos casos que Dios ha obrado. Aleluya. Se han ido y han vuelto. No hay nada imposible para el Señor. Si hay promesa para ti, para tu familia, eso se tiene que cumplir. Escúchame bien. Si hay promesa para ustedes, eso se tiene que cumplir. Aleluya. Santo. No eres la primera. Así que créelo. Créelo y confía en el Señor. Si hay promesa para ustedes, esa promesa se tiene que cumplir. Aleluya. Santo. Aleluya. Pero no te descuides tú en la oración. Recuerda, eres una mujer guerrera. Amén. Dice Julia Gil. Dios trata hasta los corazones más duros y orgullosos. Amén. Dios restauró mi matrimonio hace un año. Así es. Gracias por escribir ahí tu testimonio. Para las que dudan, la gloria es del Señor. Hay muchas mujeres que Dios ha restaurado su matrimonio. Para la gloria del Señor. Aleluya. Lo que no te puedes es descuidar en la oración con tu matrimonio. No te puedes descuidar en la oración con tu matrimonio. En el altar. Aleluya. Vas a reverdecer, mujer. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo. Yo no sé si tú estás creyendo en tu milagro en esta mañana. Yo no sé si tú lo estás creyendo. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo por ti. Escúchame bien. Yo lo creo por ti. Aunque tú todavía no tienes mucha fe. Yo lo creo por ti. Y oro por ti. Yo lo creo y lo declaro. Aleluya. Así es la voluntad del Padre. Lo va a hacer. Lo va a hacer contigo. Aunque tú no tengas mucha fe. Aunque tú no creas. Aleluya. Dios lo va a hacer. ¿Sabes para qué? Para hacerte ver y hacerte entender. Que él es el dueño tuyo. Que él es el dueño de la situación. Y él es más grande que ese problema. Loida, se ve difícil. No creo. Tú no crees, pero yo sí. Y estoy orando por ti. Estoy orando por tu familia. Estoy orando contigo. Esa duda se va en el nombre de Jesús. Cualquier persona que está ahí orando ahora mismo. Porque lo puedo sentir en mi espíritu. Estás orando, pero tienes duda. Ahora mismo yo oro y reprendo. Todo espíritu. Aleluya. Toda incredulidad que esté atacando tu mente y tu corazón. Ahora mismo. Yo oro por ti. Yo oro por ti, mujer. Por ti, hombre, que me escuchas. Esa incredulidad se va ahora de ti. Ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Incredulidad fuera. Falta de fe fuera. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Satanás. Tú no tienes parte ni suerte con esta vida. Porque hay propósito del Señor en esta familia. Yo reprendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y esa promesa se cumple en esa casa. Se cumple en esa vida, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy ella hace un pacto contigo. Señor, mira, te está pidiendo perdón por haber dudado. Aleluya. Me uno con ella en oración ahora. Pidiéndote, Señor, que la perdones. Pidiéndote, Señor, que obre ese milagro en ella. Que ella pueda entender a partir de hoy que tú estás obrando a su favor. Que tú estás obrando a su favor, Padre. Para tu gloria. Para tu gloria y tu honra, Señor. Sigue obrando. Sigue obrando. Toda duda. Toda duda se va en el nombre de Jesús, mujer. Toda duda se va en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. No puedes dudar de Dios. El que permitió que te levantaras el día de hoy. No puedes dudar de hoy. Mucha gente hoy no pudieron abrir los ojos. Y tú lo abriste. Porque Él tuvo misericordia de ti. Él te perdona por lo que hiciste ayer. Recuerda, hoy es un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Solamente tienes que pedir perdón. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él va a obrar en ti. Él va a obrar en tu familia. Confía. 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 Ten fe. Aleluya. Ten fe. Las personas que estaban dudando. No me lo escriban ahí. Porque ya en mi espíritu lo sé. ¿Ok? No lo escribas ahí. Ya Dios lo sabe que le pediste perdón. ¿Ok? Ya Dios lo sabe. Le pediste perdón y Él te perdona. Cree que Dios va a obrar. Cree que Dios va a obrar. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Aleluya. Cualquier duda. Cualquier sentimiento que tengas. Solamente tienes que hablar con el Padre. Y decirle, Padre, mira cómo me siento. Tú lo dudas. Y te entiendo. Lo dudas por lo que ves a tu alrededor. Porque por eso es que viene la duda. Por lo que vemos alrededor. Por lo que vemos que está pasando. Con esa palabra. Con esa promesa que ya Dios nos ha dado. Dios te prometió que tu matrimonio se iba a arreglar. Y tú ves todo lo contrario. Aleluya. A lo mejor tu esposo se fue. A lo mejor tu esposo está con otra. A lo mejor tu esposo te está tratando mal. A lo mejor tu esposo no te trata como lo que tú soñaste. Créeme. Confía en el Señor. No dejes de orar ni de buscar su presencia. Confía en Él. Y Él lo hará. Confía en Él. Y Él lo hará. Escucha bien. Confía en Él. Para que Él lo haga. Tú tienes que confiar en Él. No necesita ayuda a Dios. Hace unos cuantos días le puse una foto con eso. Él no necesita ayuda. Ok. Amén, Cristal. Dice, yo creo que Dios obrará mi favor. Amén. Y yo también. Miranda, confía en el Señor. Aleluya. Si estás bien. Dice, tienes 10 años intentando quedar embarazada y no ha podido. Miranda, Dios puede hacer la diferencia contigo. Busca la presencia del Señor. Y vamos a orar juntas. Aquí yo te puedo ayudar en oración. No sé si me sigues ya por Instagram y por YouTube. Búscame. Sígueme. Únete a las oraciones. Y vamos a orar por ese milagro para que Dios esté ungiendo tu vientre. Aleluya. No hay nada imposible para el Señor. Carlita, tu hogar lo presentamos. Paola. Oramos al Señor por ti. No hay nada imposible para el Señor. Mujeres, créanme. Gracias, Espíritu Santo. Desciende sobre la familia. Desciende sobre la familia. Aleluya. Santo. 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 Aleluya. Santo. Aleluya. Santo. Aleluya. Santo. Aleluya. Valeria. Guarda esta cita, Valeria. Marcos 10, 27. Guarda esta cita, Valeria. Santo. 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 Aleluya. Es tiempo de clamar. Nuestra familia, Señor, están en tus manos. Aleluya. Si, Señor, nos ungimos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Aceite fresco. Aleluya. Santo. Oh, gracias, Señor, porque tú nos húnges en esta mañana. Aleluya. Si ya tienes el aceite, las personas que ya tienen los aceites que yo les envié, por favor, pónganse ahora en las manos. Aleluya. Pónganse en las manos y tóquense. Aleluya. Pónganse en la frente. Aleluya. Y dile, Señor, tú me húnges en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Toca ahora. Toca ahora, Espíritu Santo. Húngela vida ahora, Espíritu Santo. Húngela vida. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Si es el vientre y necesitas un milagro, tócate el vientre ahora con el aceite. Aleluya. Oh, el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Oh, unge tu vientre, mujer. Santo, 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 santo. Unge esta familia, Espíritu Santo. Unge esta familia, Espíritu Santo. Unge esta familia, Espíritu Santo. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Unge esta familia, Señor. Unge esta familia, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Santo, si no tienes, yo me voy a poner en la mano. Aleluya. No dejes de darle a la pantalla. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, gloria al Señor. Santo. Aleluya. Aleluya. Créelo ahí por fe. Créelo ahí en fe. Aleluya. Ponte la mano donde estás afectada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, obra milagro en estas vidas, Señor. Unge estos vientres, Señor, para tu gloria y tu honra. Unge estas vidas, Señor. Señor, toca al Espíritu Santo, enviamos la palabra. Oh, Nazareno, para ti no hay distancia, no hay barrera, Señor. No hay barrera, oh, Rey. Yo declaro, yo declaro la palabra. Espíritu Santo. Espíritu Santo, unge estas vidas para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Unge, 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 unge. Oh, nuevos corazones, nuevos corazones. Esos vientres serán sanos en el nombre de Jesús. Esos matrimonios serán restaurados en el nombre de Jesús. Esas puertas se abren en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay un dolor en tu cuerpo, aleluya, ahora mismo. Ponte la mano creyendo ahí en fe de que Dios va a obrar ese milagro. Créelo, declaro sanidad sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, tu Hijo Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo declaro milagro sobre estas vidas ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe. 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 Recibe, mujer. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Oh, nos unimos, Señor. Oh, con este nuevo aceite. Aceite fresco. Aleluya. Nos unimos, Señor. Oh, gloria. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a seguir siendo luz. Seguir siendo luz en medio de tantas tinieblas. Daisy, unjo. Unjo tu vida ahora en el nombre de Jesús. Ponte la mano en la frente. Oh, Daisy, en el nombre de Jesús. Unimos tu vida ahora. Ahora, Valeria, en el nombre de Jesús. Ponte la mano. Ponte la mano. Tócate. En el nombre de Jesús. 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 Ahí unge. Unge tu frente, Wanda. En el nombre de Jesús. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Señor. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Aceite fresco. Aceite fresco. Fluye, 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 Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Dile, fluye, Espíritu Santo. Aquí en mi hogar. En mi trabajo. Donde quiera que estés guiando. Dile, fluye, Espíritu Santo. Aleluya. Y vas a empezar a sentir esa corriente. Ese río de agua viva. Aleluya. Que va a fluir. Que presencia. No hay dinero en el mundo. Aleluya. No hay dinero en el mundo que pueda comprar. Que pueda llenarnos como nos llena la presencia del Señor. Aleluya. Que pueda comprar este gozo. Esta felicidad. Aleluya. Este gozo que lo da el Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que pueda comprarlo. Santo. Aleluya. Solo nos lo da el Espíritu Santo. Su presencia. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Amén, Rosana. Amén, Wanda. Dile, fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Con aceite fresco en esta mañana. Oh, gloria. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Y vengo a hablar con esas vidas. Con esas vidas. Aleluya. Que están pasando por algún problema, por alguna dificultad. Y dicen, wow. Ella está sintiendo la presencia del Señor porque no tiene problema. Ella está sintiendo la presencia del Señor porque todo le va bien. No creas. No creas. Porque nosotros no adoramos al Señor por sentimiento, por cómo estamos, por cómo nos sentimos, por lo que tenemos. Aleluya. Le adoramos por lo que Él es. Déjame decirte que yo he tenido mi nevera vacía. Y yo he dejado la nevera vacía ahí. La preocupación a un lado. Pero eso no me ha quitado el gozo. Eso no ha dejado que yo deje de adorarle. Que yo deje de buscar la presencia del Señor. He estado con mi cuenta en cero. En cero. Y eso no me quita el gozo de que yo deje de buscar la presencia del Señor. De que yo adore. De que yo busque su presencia. ¿Ok? Lo digo para esas vidas que están ahí, que ahora mismo están dolidas. Porque a lo mejor su situación económica no está bien. Pero créeme. Adora al Señor. Busca su presencia. Todo se va a arreglar. La presencia del Señor lo llena todo. Hay muchos artistas. Actrices. Actores. Que tienen mucho dinero. Tienen mucha fama. Pero no tienen eso que tú y yo tenemos. Que lo llena todo. No lo tienen. Y en las entrevistas le preguntan. ¿Qué te hace falta? Y lo han confesado. Lo han dicho. Le hace falta algo. Aunque tengan la fama. Aunque tengan los aplausos. Cuando entran a sus recámaras. Cuando entran a sus habitaciones. Dicen. Wow. Me falta algo. Y eso que le falta es la presencia del Señor. Eso que le falta es la presencia del Señor. Porque nacimos para adorar al Señor. Nacimos para estar llenos de la presencia del Señor. Nacimos para esto. Es lo único que nos llena. No hay hombres. No hay mujeres que te puedan llenar. A las mujeres los hombres. Y a hombres las mujeres. Eso no te llena. Eso es momentáneo. Eso es pasajero. El dinero es momentáneo. Va y viene. Pero la presencia del Señor no. La presencia del Señor está aquí con nosotros. Está dentro de nosotros. Aleluya. Haz un pacto hoy. Ahí con el Señor. Y dile. Padre. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte mientras viva. Hay personas ahí que tienen que hacer pacto el día de hoy. Que entraron a este live. Y tenían muchos que no sentían la presencia del Señor. Y hoy la están sintiendo. Dile. Padre. Yo hago un pacto contigo. Yo hago un pacto contigo. Señor. Díselo ahí. Dile. Padre. Sin tu presencia. Yo me desespero. Sin tu presencia. Yo muero. Habla ahí con él. Él está ahí al lado tuyo. Eso que tú sientes es la presencia del Señor que está ahí. Aunque no lo puedas decir. Aunque no lo puedas entender. Es la presencia del Señor. Que está ahí. Es el Espíritu Santo. Haciéndote entender que está ahí contigo. Que no te ha dejado. Que no te ha desamparado. Él está ahí contigo. Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él es tu roca. Aleluya. Él es quien pelea por ti. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tú ministras la vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Por esta presencia tan grande. Gracias, Señor. Por eso es un milagro que vas a hacer. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque todavía sigue sanando heridas. Sigue sanando esos dolores en los corazones. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Sigue ministrando. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Oh, Tony García dice Yo hago un pacto contigo Qué bueno, aleluya Él está ahí contigo Él está ahí contigo, aleluya Hay más vidas que necesitan hacer pacto Hoy, el día de hoy Hazlo, si quiere no lo escriba Pero hazlo Recuerda, el pacto no es conmigo, es con Dios Aleluya, Eloida, no sé cómo hacerlo Te voy a decir Habla ahí ahora con tu Padre Y dile, Padre, yo hago un pacto contigo el día de hoy Yo hago un pacto contigo Me humillo delante de ti, Padre, perdóname Díselo nuevamente, dile, Padre, perdóname Sé que es pecado contra ti Es pecado contra el cielo Perdóname, yo quiero ser tu hija Inscribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Ayúdame a hacerte fiel, Señor Porque yo quiero ver esa promesa cumplida en mi casa Cumplida en mi familia Que los demás puedan verte a ti por medio de mí Señor, ayúdame a caminar como tú quieres Ayúdame a no pecar Díselo ahí, dile, Señor, ayúdame a no pecar Espíritu Santo, dame la fortaleza Dame la fuerza para poder decir no al pecado Espíritu Santo, séllame Séllame y guárdame Para tu gloria y tu honra Yo quiero serte fiel En el nombre poderoso de Jesús Amén y amén Recuerda, ese pacto lo hiciste con él Lo hiciste con tu papá No conmigo No conmigo, ¿ok? Yo no tengo poder Yo no tengo poder para sanar esa herida Yo no tengo poder para sanar tu vientre No tengo poder para restaurar ese matrimonio No tengo poder para darte ese trabajo que necesita Pero ya la puerta está abierta Aleluya, ya la puerta está abierta Solo tienes que caminar Solo tienes que ir tras él Solo tienes que ir a llenar esa aplicación Aleluya Ese trabajo está ahí Así es, Margarita Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos Dice su palabra Cuando un pequeñito vuelve Cuando un pequeñito vuelve a los pies de Cristo Hay fiesta en los cielos Aleluya Santo es el Señor Gracias, papá Gracias, padre Gracias, Señor Gracias, Señor Anhelamos tu presencia, Señor Anhelamos tu presencia, oh rey Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor